Aleluya Señor, Él es nuestra torre fuerte, nuestro refugio, aleluya, vamos a aplaudir todos Vamos Torre fuerte, es tu nombre Dios Mi refugio, he sido tu Señor En tu nombre, mis manos alzaré Mi gloria, serás tu Señor Mi corazón, en ti Señor, cumplirá Fortaleza eres tú Fortaleza eres tú Torre fuerte, es tu nombre Dios Mi refugio, he sido tu Señor En tu nombre, mis manos alzaré Mi gloria, serás tu Señor Mi corazón, en ti Señor, confiará Fortaleza eres tú Fortaleza eres tú Mi corazón, en ti Señor, confiará Fortaleza eres tú Fortaleza eres tú Fortaleza eres tú Aleluya Aleluya, Aleluya